¡Archivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Edge Y esto, esto es Argus La especial relación entre hermanos gemelos Uno de los vínculos más fuertes que podamos imaginar Tiene varios paralelos en la mitología griega Podemos mencionar el caso más paradigmático Que es el de los dioscuros, Castor y Pollux Pero también tenemos a los Aloadas, Oto y Efialtes A los Afaridas, Idas y Linceo E incluso a los mismísimos Heracles e Íficles Hasta en los dioses encontramos su paralelo en Apolo y Artemisa Pero mientras en todos estos casos predominó un vínculo afectivo Hubo otros en los que sus diferencias pudieron más que sus semejanzas Llevando sus disputas a verdaderas luchas fratricidas Y ese, es el caso de El mito de Preto y Acrisio, Gemelos o Rivales Para hablar de esta historia, debemos retrotraernos dos generaciones atrás En Argos, la sangre de 49 egipcios asesinados por sus propias esposas Teñía los suelos de palacio Al tiempo que sus cabezas rodaban escaleras abajo para horror de su padre Pero en la matanza llevada a cabo por las Danaides Hubo un superviviente Un egipcio que, ayudado por su joven esposa hipernestra Huyó al cercano poblado de Lirsea Dicho sobreviviente, fue Linceo El mismo que, en venganza de sus hermanos Mató a Danaos y usurpó el trono de los Argivos Hipernestra y Linceo tuvieron un único hijo Avante, que heredaría el reino de la Argólita Y el maravilloso escudo que Atenea le diera una vez a Danao Empecemos, pues, hablando de su historia Avante fue un rey guerrero Que no solo defendió la Argólita de numerosos ataques Sino que expandió sus límites Más allá del Peloponeso Luchando siempre en primera fila Tan fiero guerrero fue Que su fama le precedía Y sus enemigos huían ante la sola visión De su enorme escudo Se dice de él que conquistó la parte oriental de la Fósida Donde fundó la ciudad de Abbas E hizo construir el célebre templo de Apolo Abeo Incluso llegó hasta Tesalia Tierra gobernada por los Eólidas Donde consiguió una porción del país En la que erigió una segunda Argos La Argos Pelásgica También conocida como Larisa Avante reinó por muchos años Y solo cuando las fuerzas empezaron a abandonarlo Dejó una vida de guerra Y colgó su famoso escudo en el templo de Hera Desposó entonces a una mujer llamada Ocalea O bien Aglae Que lo haría padre de una niña de nombre Idómene Y de gemelos varones Llamados Preto y Acrisio De estos últimos se contaba que ya se peleaban Desde el vientre de la madre Por el derecho a la primogenitura Pero su padre los amó a ambos por igual Sin mostrar nunca preferencia por alguno O dar indicios De cuál le sucedería en el trono Solo cuando estuvo en su lecho de muerte Le preguntaron qué hijo debía reinar Si Preto o Acrisio Pero Avante Evitando tener que decidir Dejó bien en claro que ambos gobernarían Alternándose una vez al año en el trono Ya fuese por vejez o por amor de padre Avante no pudo prever Que su decisión conduciría a su amada Argólida A desangrarse a sí misma Preto y Acrisio reinaron alternativamente Tal como su padre quería Pero no por ello las disputas entre ambos se apaciguaron Las discusiones eran constantes Y cuando a uno le tocaba gobernar El otro hacía lo posible para estropear su administración Acrisio se casó muy joven Con el fin de tener un heredero propio Y ganarle de antemano a Preto Incluso en esto competían La elegida fue una mujer llamada Eurídice Hija de la Sedemón En un intento por aliar su gobierno Con la recientemente fundada ciudad de Esparta En otras fuentes En cambio Su mujer se llamaba Aganipe Quienquiera que fuese su esposa Acrisio tuvo dos hijas Evárete y Danai Pero ningún hijo varón Con que legitimar la sucesión Frustrado y preocupado Porque Preto tuviese primero el suyo Acrisio acudió al oráculo Para saber cómo tener un heredero Pero Lapitia le contestó Que jamás tendría un varón que le sucediese Y para empeorar las cosas Le profetizó algo más Algo que le encogió el corazón El nieto de su hija más joven Sería el culpable de su muerte Asustado por el destino revelado por el oráculo Acrisio regresó a Argos Y sin dar explicaciones Hizo que sus hombres construyeran Una cámara subterránea de bronce Donde encerró a su hija más joven Danai Para que jamás tuviese contacto Con nombre alguno Solucionado el problema Acrisio se olvidó pronto De la profecía Y enfocó sus esfuerzos En conseguir nuevas alianzas Así, por ejemplo La tradición le atribuye a Acrisio La fijación de las ciudades Que conformaban la anficionía de Delfos Y la regulación de sus asuntos Al tiempo que cazaba a su hija mayor Evarete Con Enomao El poderoso rey de Pisa Todo parecía marchar bien Pero a los nueve meses Ya cerca de ceder su año de gobierno a Preto Una criada se le acercó para decirle Que en la cámara de Danai Se oían llantos de recién nacido Incrédulo El rey irrumpió en la habitación de bronce Y para su horror Descubrió que su hija Había dado a luz a un varón Acrisio exigió explicaciones Y Danai le contestó Que el mismísimo Zeus Había mantenido relaciones con ella Filtrándose en la cámara En forma de lluvia de oro Su padre no le creyó Y aprovechando la situación Culpó a Preto de haber violado a Danai Pues de alguna manera Su gemelo se había enterado De la advertencia del oráculo No hubo argumento que valiera Para demostrar la inocencia de Preto Y la injusticia que se estaba cometiendo Y valiéndose de las influencias Que había conseguido Acrisio expulsó a su hermano del reino En cuanto a su hija Y el hijo que había parido Acrisio no iba a permitir que creciera Para que un día significara su ruina Así que ordenó meter a madres e hija En un arca Y arrojarlos al mar Para que fuese Poseidón Y no él Quien acabara con sus vidas Las Moiras Sin embargo Ya habían establecido El destino de todos ellos Exiliado Solo Y sin saber a donde ir Preto cruzó el mar Y llegó a la región de Elysia Donde fue bien recibido Por el rey Yobates Que de inmediato Se interesó por su historia Preto pasó varios años En Elysia Ganándose la estima del rey A tal punto Que este terminaría Cazándolo con una de sus hijas La princesa Antea Mejor conocida como Estenebea Y como regalo de bodas Preto recibió de su suegro Un ejército de Elysios Con el que recuperara El reino de la Argólida De esta forma Preto regresó a la patria Con una flota Que tomó por sorpresa A Crisio Consiguiendo ganar La playa En el primer asalto Y someter a la ciudad A sitio La guerra Que tuvo lugar Entonces Fue tan larga Y desgastante Para ambos bandos Que los gemelos Se vieron obligados A pactar la paz Y dividir el reino En dos A Crisio Mantuvo la ciudad De Argos Y los asentamientos De Lirsea Orneas Y Nemea Mientras que Preto Se hizo con la parte oriental De la Argólida Y Sobre todo Con el control Del santuario De Hera Se cuenta que Los muertos De esta guerra Fueron enterrados En el campo De Lesa Donde se libró La última batalla Construyéndose allí Un monumento Conmemorativo En forma de pirámide Preto aceptó Esta división Pues Sabiendo que Crisio No tenía heredero Tardo temprano Toda la Argólida Sería suya Pero como No quería esperar Para reinar Desde un palacio Digno de sí mismo Construyó una imponente Ciudadela Justo enfrente De Argos A la que llamó Tirinto Según la tradición Preto se hizo Traer de Licia Siete cíclopes Para que levantaran Sus imponentes Murallas Hecho por el cual Serían conocidas Como muros Ciclopios Con su esposa Stenevea A Crisio Fue padre De un varón De nombre Megapentes Y de tres hijas Llamadas Lísipe Y Finoe E Ifianasa Las cuales serían Protagonistas De uno de los castigos Divinos Más extraños Que podamos imaginar Pero antes de hablar De ellas Debemos abordar Otro episodio Relacionado Con la vida De Preto Episodio Que lo vincula Con uno de los mayores Héroes De la mitología Griega Siendo Preto Rey de Tirinto Acogió una vez A un joven príncipe Que había sido Exiliado De su patria Por homicidio Su nombre Era Hipono Hijo de Glauco Y nieto De Sísifo Perteneciente Por tanto A la casa Reinante De Corinto Según algunos Mató involuntariamente A un hermano Suyo Llamado Delíades Y en consecuencia Fue desterrado Por su padre Aunque otros aseguran Que la víctima Fue un noble corintio Llamado Belero Razón por la cual Hipono Sería mejor conocido Como Belerofón Quienquiera que fuese El muerto Que pesaba En la conciencia Del joven príncipe Este llegó A Tirinto Como suplicante Rogando que lo purificasen De homicidio Y Preto Que se sentía Identificado con él Le brindó hospitalidad Belerofón Pasó un tiempo En palacio de Preto Tanto que la reina Estenebea La esposa De su anfitrión Se enamoró Perdidamente De él Y le propuso Yacer con ella En reiteradas Ocasiones El joven No obstante Rechazó Todas sus insinuaciones Pues se sentía En deuda Con la bondad De Preto Estenebea No encajó Nada bien Este rechazo Y en venganza Acusó falsamente A Belerofón Ante Preto De haberla Querido violar El rey Enfureció Pero como no podía Ejercer violencia Sobre su huésped Tramó Un ardid Para deshacerse De él Escribió Una carta Cifrada A su suegro Iobates Contándole Todo lo sucedido Y se la dio A Belerofón Para que se la llevara A Alicia Mintiendo Que se trataban De asuntos Apremiantes El joven El joven príncipe Partió De inmediato Hacia oriente Donde hizo Entrega De la carta A Iobates Y juró Ponerse A su servicio El rey De los licios Al enterarse De los hechos Impuso A Belerofón Una serie De tareas Imposibles En las que Inexorablemente Encontraría La muerte Como matar A la quimera O enfrentar A las amazonas Pero el héroe Con ayuda De Atenea Y del caballo Al lado Pegaso Pudo cumplir Todas y cada Una de las pruebas A las que fue sometido Al final Iobates Sintió Admiración Por el muchacho Y considerando Lo divino Lo casó Con su otra Hija Filonoe Tras lo cual Le reveló El contenido De la carta De Preto En cuanto A Stenebea Esta se quitó La vida Al enterarse Del matrimonio De Belerofón Con su hermana Filonoe O bien Por la vergüenza Que suponía El hecho De que su mentira Fuese descubierta Aunque En otras versiones Sería El propio Belerofón Quien se vengaría De ella Se cuenta Que regresó A Tirinto Y le hizo creer Que ahora Si aceptaba Su amor Proponiéndole Fogarse Con él La reina Se creyó El engaño Y el héroe Se la llevó A lomos De Pegaso Pero cuando Estuvieron Lo suficientemente Alto Él la empujó Y Stenebea Murió Al estrellarse Contra las rocas Después de que Preto Enviudara Su casa Sufrió Una nueva Tragedia Sus tres Hijas Enloquecieron A la vez Sobre la causa Que ocasionó Esta demencia Existen Tres versiones En dos De ellas La locura Fue un castigo De Hera Porque las Pretides Habían jactado De ser Más hermosas Que la diosa O bien Porque En calidad De sacerdotisas De Hera Se habían atrevido A robar Parte del Tesoro Del templo Pero la causa Más conocida Es la que Ya hemos visto Cuando hablamos De los mitos De Dioniso Y es que El dios Habiendo querido Instaurar Su culto En la Argólida Fue duramente Rechazado Por Preto Como castigo Ocasionó Que sus hijas Enloquecieran Y creyéndose Vacas Empezaron A vagar Por los campos Pastando Y copulando Con los toros Del rey Fue entonces Cuando arribó A Tirinto El adivino Melampo En compañía De su hermano Viante Y conociendo Los pesares Que atormentaban La casa De Preto Le propuso A este Curar a sus hijas A cambio De un tercio Del reino Preto Que tantas Angustias Había sufrido Para recuperar Su herencia Se negó Rotundamente Pero entonces La condición De las Pretides Se empeoró Y su demencia Se propagó Por toda La Hélade Afectando A las mujeres Del reino Presionado Por el pueblo Preto Mandó Llamar A Melampo Para decirle Que ahora Aceptaba Los términos Pero el adivino Viendo la desesperación Que lo consumía Aumentó Sus exigencias Y esta vez Y esta vez Exigió Dos tercios Del territorio A cambio De curar A todas Las mujeres Argivas Y Preto Apretando Los puños No tuvo Más remedio Que aceptar Melampo Abarrió territorio quedase, al menos, en familia. Al final, tanto luchar para recuperar los dominios que le pertenecían por derecho no sirvió de nada. Acrisio seguía gobernando la mayor parte del país, mientras que él, ahora, debía compartir su territorio con sus yernos. Por último, podemos mencionar el templo que Preto mandó construir cerca de Titane, para invocar el perdón de Hera, en la versión en la que sus hijas fueron inducidas a la locura por la reina de los dioses. Retomemos ahora la historia de Acrisio. Acabada la guerra con Preto y dividido el reino en dos, Acrisio se enteró por boca de un mercante que su hija Danae y el niño que había parido habían sobrevivido y vivían ahora en la isla de Sérifos. Resulta que Zeus, al ver a la muchacha y su hijo encerrados en el cofre, le pidió a Poseidón que calmara las olas y llevase el arca hasta Sérifos, donde un pescador llamado Dictis la sacó del mar, poniéndolos a salvo. Tras esto, Danae y el niño fueron acogidos en la casa de Polidectes, el rey de la isla. Acrisio, al tener noticia de esto, envió un mensajero a Sérifos para pedir la inmediata devolución de su hija y su nieto. Pero Polidectes, que se había enamorado de la argiva, se negó a entregarla alegando que no podía deshuir el ruego de una suplicante y atraerse con ello la ira de los dioses. Más para evitar problemas con Acrisio, le juró que mantendría al niño oculto en Sérifos e ignorante de su destino. Acrisio no se confió de sus palabras, pero sus fuerzas habían quedado tan diezmadas tras la guerra, que no se atrevió siquiera a atacar la pequeña indefensa Sérifos. Además, temía abandonar Argos, pues sabía que cualquier movimiento en falso daría motivos a preto de usurpar el trono. Los años pasaron y Acrisio no volvió a saber de su hija y del niño de la profecía. Tal vez vivieran como mendigos o pescadores en la pobre Sérifos. Quizá habían sido secuestrados por piratas o, con suerte, una mala fiebre los había matado. Las esperanzas de Acrisio, sin embargo, eran vanas y estériles. El niño que había sobrevivido no era sino Perseo, que, habiendo cumplido un malintencionado encargo de polidectes, fue capaz de decapitar a la gorgona Medusa, con cuya cabeza convirtió en piedra al rey de Sérifos, para rescatar así a su madre. Hecho esto, Perseo conoció de Danae sus verdaderos orígenes, y se propuso regresar a Argos para reclamar sus derechos como heredero al trono. Cuando Acrisio se enteró que una nave venida de Sérifos acababa de atracar en el puerto de Nauplia, supo que su hora estaba cerca, y olvidándose de las ambiciones de conservar el trono, huyó de Argos a Larissa, la ciudad cotrora fundara a su padre Avante. Perseo, sin embargo, no llegaba con intenciones de matarle, a pesar de las atrocidades que había cometido en el pasado. Solo deseaba ser reconocido como su heredero natural, y subir al trono cuando su día llegara. Fue por eso que no tomó el cetro de los Argivos ante la huida de Acrisio, y siguió sus pasos hacia Tesalia. Cuando llegó a Larissa, vio que se estaban celebrando unos juegos fúnebres en honor al padre de Teutámides, y no pudiendo encontrar a Acrisio, decidió participar en el lanzamiento de Disco. Pero cuando le tocó el turno de arrojar el suyo, un vendaval sopló de pronto, y desvió la trayectoria del Disco, que fue a golpear la cabeza de un espectador, tan fuerte, que terminó matándolo. El desdichado se trataba nada menos que de Acrisio, que se encontraba entre los espectadores viendo los juegos. Se cumplía, de esta forma, el oráculo que Lapitia le dijera tantos años atrás. En cuanto Perseo supo quién era la víctima, sintió vergüenza y tristeza, y tras sepultar el cuerpo de Acrisio a las afueras de Larissa, regresó a Largólida. Sin embargo, al llegar descubrió que Preto, ya enterado de la muerte del hermano, ocupaba ahora el trono. Perseo lo retó entonces a un combate singular, que aquel, cegado por el orgullo, aceptó. El hijo de Danae nos anduvo con rodeos, y ni bien tuvo a Preto delante, saliendo de la cabeza de Medusa, y lo convirtió en piedra. Así terminaba la vida de los hijos de Avante, de los gemelos Preto y Acrisio, muertos ambos por las manos del mismo héroe. El trono de los argivos, que tantos tormentos había causado, estaba ahora disponible para que Perseo lo tomara. Pero este, avergonzado de tantas muertes, no quiso aceptar la herencia de aquel al que había matado involuntariamente, y en un acto de extrema nobleza, se reunió con Megapentes, el heredero de Preto, y con él intercambió sus reinos. De este modo, Perseo pasó a gobernar Tirinto, mientras que Megapentes se sentó en el trono de Argus. Pese a ello, Perseo tampoco se sintió cómodo reinando en Tirinto, razón por la que luego fundaría la rica ciudad de Misenas. Pero de este mito, y de todos los que tienen como protagonista a Perseo, ya hablaremos en otro momento. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro, hablaremos de la historia de Melampo, el adivino que curó a las hijas de Preto. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo, o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal, y no olviden activar la campana de notificaciones. Y recuerden... Troya Arde, hoy y siempre, yo soy Martin Nech, Cairete.